Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que todos y todas se encuentren muy, muy bien. Y en Historia, esta semana vamos a seguir trabajando con lo que es orientación en el espacio, principalmente con planos y mapas. La semana pasada nosotros estuvimos trabajando, más bien recordando, los puntos cardinales, ¿cierto? Estos puntos que me sirven para poder ubicarme en cualquier lugar. Y en específico también recordamos la función que cumple la rosa de los vientos dentro de un mapa o de un plano. Nosotros ya sabemos que para ubicarnos en el espacio necesitamos la ayuda de cierta herramienta, ¿verdad? Que en este caso sería el plano o el mapa. Pero para que la lectura de estos instrumentos sea mucho más fácil, existe la cuadrícula, que son este conjunto de líneas que van en dirección vertical y horizontal, formando cuadrantes, lo que hace que nuestra ubicación sea más rápida y más fácil. Imaginemos primero que una cuadrícula es un tablero grande de ajedrez, ¿cierto? Lleno de cuadraditos. Y esa cuadrícula la voy a poner sobre un mapa o sobre un plano. Las cuadrículas están compuestas por dos elementos, filas y columnas. Las filas son las que van en sentido horizontal, ¿cierto? Van de un lado a otro. O también puedo decir que van del este al oeste. Y las columnas son las que van en sentido vertical. ¿Qué quiere decir? De arriba hacia abajo. O también puedo decir desde el norte hacia el sur. Las filas las vamos a identificar con números. Y las columnas las vamos a identificar con letras. Ahora nos vamos a la página 26 y vamos a ver el siguiente ejemplo para poder trabajar. Bien, lo que estamos viendo en pantalla es la actividad que tenemos que realizar ahora en nuestro texto. Estamos en la página 26 y lo que estamos viendo es una cuadrícula como lo estábamos explicando anteriormente. Si nos damos cuenta, tenemos columnas, ¿cierto? Aquí. Y tenemos filas. Dijimos que las columnas las íbamos a identificar con una letra y dijimos que las filas las íbamos a identificar con un número. Ahora, la actividad debería ser mucho más fácil de poder realizarla porque dice, señala la ubicación de los animales utilizando la cuadrícula. El primer animal que me aparece es la jirafa. Entonces voy a buscar dónde está la jirafa y una vez que la encuentre, solo debo indicar la fila y la columna en la que se encuentra. Y en la actividad de la página 27, donde nos vuelve a aparecer otra cuadrícula, lo que debo hacer es, primero, fijarme en las simbologías que aparecen a un lado y luego ubicarlas en la cuadrícula. Cuando ya los haya ubicado, en mi cuaderno voy a escribir los cuadrantes donde se ubican estos lugares. Y luego, en el cuadro de abajo, aparecen otros lugares que no tienen simbología. Por lo tanto, tú vas a tener que crear una simbología para estos lugares y luego ubicarlos según el cuadrante que aparece al ladito. Recuerden utilizar siempre la rosa de los vientos para poder orientarnos y los puntos cardinales. Yo por ahora los dejo y nos vemos la próxima semana. ¿Verdad?